Estaba yo afuera de una marisquería donde trabajaba, yo vendía cassettes. Brenda llega y me pregunta que cuánto costaban los cassettes. Y yo le dije, por mí, llévatelos todos gratis. Mi mujer, media fachosona, me ignoró, fue por su comida, se fue. Iba con su prima Sandra, que se da una vuelta y se va, Brenda, en un semáforo, me aviento un beso. Y su prima le dijo, ah, ¿quieres andar de volada? Y se regresó y estacionó el carro enfrente de mí y me dio su número de teléfono. Y ahí empezó. Mi mamá no me dejaba salir con Juan. Tenía prohibidas las salidas con Juan. Juan nomás podía venir a casa a verme y hasta ahí. ¿Sabes qué? Tu mamá no te deja salir. Hay que irnos. La pinté y... Ese día fue la primera vez que tuvimos momentos íntimos, sí, que estuvimos juntos. Recuerdo el momento exacto cuando yo pensé, quiero estar con ella el resto de mi vida. Estábamos en su sala, ella estaba acostada de estómago haciendo su tarea y yo no me la estaba viendo. Y yo dije, yo quiero estar con ella el resto de ella. Creo que toda mujer sueña con una boda, pero cuando Juan me propuso matrimonio por primera vez, creo que me dijo, o quieres casa o quieres boda. Yo dije, pues, casa primero, ¿no? Y después que haiga boda, si Dios quiere. Mi corazón fue hecho para te amarte. A lo mejor hace 20 años esto nos hubiese dado, ¿por qué? Porque yo no valoraba. Yo era un hombre perdido en muchos visos, en alcohol, drogas, infidelidad, pornografía, todo, todo, todo. Y ella sin querer, o a lo mejor, a propósitamente, me hizo cambiar poco a poco, a poco, a poco, a poco, a poco. Sin duda, eso es como un cuento de hadas también. Yo estoy súper contenta y bien entusiasmada. Y más que nada, muy agradecida con Dios.